La comunidad puertorriqueña continúa creciendo en Oklahoma, ya sea que se muden al estado por estar en las fuerzas aéreas o para tener más oportunidades laborales y con ellos traen su cultura y tradiciones. Este año una pareja puertorriqueña abrió un restaurante y nos cuentan sobre los platillos de su hermosa isla. Desde pequeño, Fernando Anés le ha fascinado la cocina. Me apasiona la comida puertorriqueña porque quien me enseñó a cocinar fue mi abuela y mi mamá y queda en mí ese sentido de originalidad, de lo que es el sabor original de ese puertorriqueño viejo. Como todos los platillos hay ingredientes que hacen que la comida sepa auténtica. Dos cosas importantes de la comida puertorriqueña, aquí le llaman culantro, nosotros le llamamos recao y lo otro es el ají dulce que aquí se le conoce como ají cubanero. Fernando Anés junto con su esposa Gualesca Esquilín decidieron unir su talento para la cocina con sus conocimientos de cómo manejar un negocio para abrir un restaurante y panadería, OG American Puerto Rican Cuisine. En su negocio venden perenil, carne frita, arroz con gandules y mofongo, un platillo muy conocido por los puertorriqueños. Es el plátano verde, se fría cuando está listo, se utiliza el pilón, se maja con mantequilla, ajo, si el cliente lo solicita o le gusta, se le añade chicharrón o bacon. Esquilín y su marido decidieron no solo ofrecer platillos puertorriqueños, sino también traer decoraciones que les recordaran a Puerto Rico. Yo soy del área de Fajardo, en Fajardo también había un sitio de mantecados que tenía los columpios y cuando se surge la oportunidad de poderlo atemperar, pues quisimos utilizar esa técnica de tener un columpio para que la gente venga y se sienta cómodo y a la vez lo disfrute. Cuando pusimos los faroles yo estaba pensando en mi pueblo, Guayama, en la plaza pública, que es una de las plazas más antiguas de toda Latinoamérica. Ese es ese sentido de pertenencia, de que aunque estemos lejos, a la misma vez estamos cerca.